Muy bien, preste mucha atención a continuación y gracias a la tecnología vamos a estar revisando cuál es el recorrido a tiempo real de esta aeronave Boeing 767 de Boa que está yendo, se dirige hacia China, hacia Beijing para poder recoger las 500 mil vacunas Sinopharm que llegarán a nuestro país. Aquí se encuentran este medio millón de vacunas bajo un estricto protocolo de seguridad el cual debe ser también muy cauteloso para llegar hasta nuevamente hasta nuestro país y estaremos revisando y socializando también el mecanismo de distribución, la metodología de distribución en tierra boliviana. Sobre este tema vamos a revisar las redes sociales del presidente Luis Arce que ha tuiteado en esta red social respecto al vuelo de este Boeing 767 de Boa y lo estamos viendo en este momento. Informamos que un avión Boeing 767 de Arroba Boa Boliviana de Aviación se encuentra rumbo a Beijing para traer medio millón de vacunas Sinopharm a nuestro país. Agradecemos el apoyo del presidente Xi Jinping para combatir la pandemia. Esta información oficial.